Ya estamos de regreso y queremos profundizar en un anuncio hecho ayer, el término de estos pagos diferenciados entre hombres y mujeres en las ISAPRES. Esta medida comienza a regir a partir de abril del próximo año. Queremos dilucidar varias interrogantes que están dando vuelta. Estamos con el Ministro de Salud Jaime Mañalich. Ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas tardes, Viviana. Ministro, lo primero es que esto comienza a regir a partir del próximo año en abril, pero solamente para los nuevos afiliados. ¿Qué pasa con las personas que actualmente están en las ISAPRES? Nosotros necesitamos una reforma de ley de ISAPRES y en la medida en que esa reforma no ha ocurrido todavía, que produce varias cosas la ley. Termina con las preexistencias, con la declaración de salud, genera una sola tarifa para todos los planes. La pregunta que nos hemos hecho es, bueno, mientras esta ley nos sale, ¿en qué podemos avanzar? ¿Qué problemas podemos ir resolviendo por vía administrativa? Y en ese sentido ha ayudado que durante los últimos años ha habido varios pronunciamientos en la justicia que generan precedentes y un marco de acción administrativo de la superintendencia distinto al que teníamos antes. Sobre todo con los factores de riesgo, ¿no? Uno de ellos, a partir del dictamen del Tribunal Constitucional y luego varios dictámenes de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, es la tabla de factores de riesgo. Para ilustrarlo, perdón que use si puedo mostrarlo, esta es la forma típica de un certificado de salud que una persona dice, voy a inscribir, me voy a contratar en una aseguradora privada de un ISAPRE este plan de salud, que tiene un prestador preferente y otros prestadores y que en realidad... Y los topes hay de los porcentajes. Exactamente, tiene muchas letras chicas porque dice, mire, le pagamos el 90%, pero de este tope... En fin, y si uno habla de letras chicas y pasa a la página de atrás del contrato, se encuentra, ¿no es cierto?, con letras realmente chicas, muy difícil de leer. Y este cuadro, que es la tabla de factores, y lo que decía hasta ayer este cuadro es que aquí habían 72 celdas distribuidas por hombre, mujer, carga, en fin, carga hombre, carga mujer, que hacían muy complejo de entender. ¿Qué es lo que hace ayer la circular, que es una orden? La circular no es, mire, yo opino que, es una instrucción, una orden que el contralor tiene potestad de hacer y es reemplazar esta tabla de factores por una simplificada al máximo, que es lo más allá que podemos hacer en el marco legal de hoy día. Y esta nueva tabla lo que dice es que va a haber ninguna diferencia entre hombres y mujeres, y les van a pagar exactamente lo mismo por los mismos planes de salud, como usted dice, vigente desde el primero de abril del próximo año, porque tienen que acomodarse, y es el momento del anuncio. Cuando ocurra el primero de abril del próximo año, hay las siguientes opciones. Una mujer que se incorpora a un trabajo por el que cotiza, puede incorporarse inmediatamente a este beneficio. Una mujer que era beneficiaria de FONASA y se cambia ISAPRE, inmediatamente. De acuerdo a la ley vigente, no reformada todavía, para las personas que estaban en una ISAPRE, tienen que esperar un año, o sea, hasta abril del año 2021, para poder cambiarse a esta modalidad. Salvo que, cuando llegue esa carta que se llama de adecuación, durante el año que dice, mire, usted le subió su plan, esto y lo otro, diga, sabe, yo me voy a cambiar a otro ISAPRE con este precio. Y lo que es importante, y es el ejemplo que hemos mostrado, es que esta mujer, en un plan característico de 35 años, que está... En edad fértil. En edad fértil, que el único motivo por el cual tiene un precio más elevado de su plan de salud, es porque se le carga a ella todo el costo de la obstetricia, de la atención del parque. Por eso se hablaba de planes con útero o sin útero. Que ya terminaron, a vigencia el 1 de diciembre, terminaron. Eso ya está listo. Y ahora, a partir del 1 de abril, esta mujer que pagaba por su plan de salud 141 mil pesos, va a pagar, igual que el hombre, 69 mil, 70 mil pesos. Ministro, en el caso de las mujeres que actualmente están en una ISAPRE, y que este cambio lo pueden hacer en 2021, ¿es solo cuando se cambian a otra ISAPRE o internamente se hace esa adecuación? Internamente ellas pueden cambiarse a otro plan de salud, dentro de la misma ISAPRE que esté construido con esta lógica de precio justo. Que termina, ¿no es cierto? Porque aquí lo que ocurría es una cosa terrible, y decirle al hombre, usted no tiene ninguna responsabilidad, ni siquiera financiera, en el cuidado de sus hijos, de su familia, y toda la responsabilidad reside en la mujer. Ahora, lo que se entiende, y también ya alguno, y entiendo que el superintendente lo ha dicho, es que, por ejemplo, los hombres más jóvenes, que entiendo que son los menores de 35, que tienen los pagos más bajos, puede que efectivamente les suba, porque aquí está aplicada la lógica de la solidaridad. Lógico. Y eso, ¿cómo va efectivamente, por ejemplo, no hacer que en marzo, cuando se hace la adecuación de todos los planes, no suban todos? Vamos por partes. En primer lugar, en este caso particular, si esta fuera una pareja, ¿no es cierto? Lo que ocurría con este hombre es que él pagaba, antes de este cambio, un precio de aproximadamente 55 mil pesos por su plan, y la mujer pagaba 141 mil pesos. Ahora, a él le van a subir 12 mil pesos su plan, y la mujer va a bajar a la mitad. Eso es lo que ocurre. Es cierto que normalmente en parejas, en las que los dos trabajan, ocurría frecuentemente que el hombre pagaba el extra del costo del plan de la mujer, y esto simplemente para esas parejas... Un tan compensado que se llamaba. Exactamente. Normaliza esa situación. No significa un cambio de costo. En el mes de marzo, como usted bien dice, y lo señalo en esta tabla, como se amortigua la tabla de factores, significa que los hombres jóvenes y mujeres jóvenes van a pagar, los hombres jóvenes sobre todo, van a pagar más de lo que pagan ahora, y los adultos mayores van a pagar menos de lo que pagan ahora vigente el primero de abril. Eso le quería preguntar. También en esta modificación de los factores de riesgo, porque otra de las grandes problemáticas, y finalmente los que más pagan son los adultos mayores. Ahí estamos hablando muchas veces que puede ser seis veces más que lo que paga una persona joven. O sea, ahí es más grande la brecha que entre hombres y mujeres. Lo máximo que hemos podido hacer de acuerdo a esta circular es que esta diferencia máxima mínima en la antigua tabla de factores, que era de siete veces, la hemos reducido a cuatro veces. O sea, de alguna manera se ha nivelado un poquito la cancha, pero efectivamente el adulto mayor va a seguir pagando planes cuatro veces más caros hasta que tengamos la ley que el hombre joven. O sea, aumenta un poco el costo de los jóvenes y disminuye el de los adultos mayores, pero no llega a ser idéntico hasta que, insisto, tengamos la ley. Ministro, claro, usted explica que esto se hace a través de una resolución administrativa, esperando que haya una modificación a nuestra normativa, pero lo que uno también acá llama la atención de inmediato es, ¿qué costo asumen las ISAPRES? Porque acá estamos hablando de planes compensados, de solidaridad, de quienes son los cotizantes. ¿Y las ISAPRES? Bueno, se me quedó pegada una respuesta. Nosotros en el mes de enero vamos a entregar esto que hemos denominado el IPC de la salud. O sea, cuando en marzo las aseguradoras suban sus precios, va a haber un referencial técnico validado por el Instituto Nacional de Estadística que nosotros creemos hasta que, porque así pasó en el pasado, que hasta que se apruebe la ley, las ISAPRES se van a acomodar voluntariamente a esa alza de precios sin excederse, sin subir exorbitantemente los precios. El cálculo que nosotros hemos hecho del costo para las aseguradoras hoy de esta nueva tabla de factores es aproximadamente 30 mil millones de pesos al año. O sea, las utilidades de las ISAPRES al precio constante se reducen en 30 mil millones de pesos porque tienen que pagar este plan balanceado de manera tal de, en realidad, ayudar a la mujer en edad fértil a que tenga... O sea, igual van a asumir un costo finalmente. Asumen un costo, sin ninguna duda. Y ese costo es de 30 mil millones de pesos. Y, insisto, la pregunta lógica, bueno, ¿y por qué no lo traspasan a precios el próximo año y suben 30 mil millones más? Es la duda. Porque vamos a tener el IPC de la salud que va a decir lo máximo que corresponde subir es esto. Y en esa discusión de la normativa está solamente contemplado el IPC porque, por ejemplo, en el caso de las pensiones, y entiendo que eso se está analizando como a nivel de todo lo que tiene que ver con los servicios sociales, puede haber un cierto tope respecto a las utilidades. Y se lo pregunto, por ejemplo, por estas 64 mil que fueron lo que ganaron en el último año, y son 30 mil más que en comparación al 2018. ¿Eso pudiese también darse en el caso de la salud privada? Puede darse, pero requiere ley. ¿Pero no descarta que se incluya en la discusión, por ejemplo? No lo descarta en absoluto. De hecho, está presente en alguno de los artículos de la ley en discusión. Que el fondo repartirá esas utilidades. Exacto. Y, de hecho, porque se necesita un fondo de compensación entre ISAPRE y el día de mañana entre ISAPRE y FONASA. De hecho, rompiendo paradigma, la ley de Cenabast que acaba de aprobar por unanimidad la Cámara de Diputados y acaba de ser despachada, fija precios. O sea, le dice a las farmacias, yo, Cenabast, voy a intermediar para usted, voy a lograr un precio extraordinariamente bajo para los medicamentos, pero le voy a exigir que el precio máximo que usted cobre sea este y no que yo le estoy intermediando un descuento, digamos una rebaja del costo y usted después lo trabaja, lo transforma en margen. Y en ese sentido, paradigmas antiguos clásicos se están empezando a romper y evidentemente aquí tenemos un ejemplo administrativo y está pendiente la discusión de la ley que puede incluir lo que usted señala. ¿Y ahí la lógica sería, por lo menos bajo la administración en la cual usted está encabezando la cartera de salud, avanzar en la lógica del plan universal? Desde luego, la ley de FONASA que iba a presentar el presidente de la República en una o dos semanas más, hace del eje de la salud para FONASA el plan de salud universal. O sea, esto es todo lo que debemos garantizar como mínimo para los ciudadanos del país con un costo mínimo o un copago mínimo, con un copago máximo. O gratis en el caso de la gente, de las personas con menos ingresos. Eso viene en espejo en la ley de ISAPRE, se garantiza un plan de salud universal con precio único y con transferencia de fondos entre una aseguradora y otra. Ministro, pensando en lo que ha ocurrido ahora, que más bien la discusión ha estado en las acusaciones constitucionales, lo que ha ocurrido ayer con el ex ministro del Interior, ya le quiero preguntar también su opinión respecto a aquello, pero para usted, que está en la cartera de salud, que es una de las interpeladas en este contexto de estallido social, ¿con qué se quedaría tranquilo usted, de cambio profundo, me imagino, estructural, que pudiese dar una solución a todas estas demandas? ¿Dónde pondría el foco como ministerio? No, nosotros tenemos diversos problemas para dar cuenta de las necesidades de la ciudadanía, tenemos un déficit de infraestructura, por lo menos 20.000 camas, nos faltan en el país, por camas, comunidad hospitalaria, nos hacen falta por lo menos 20.000 médicos, que no existen en el país y que las universidades no dan abasto para formar, pero a la pregunta suya, para mí, lo que podemos y debemos hacer esencialmente hoy día, es una reforma radical de FONASA, que se transforme de una caja pagadora a un seguro de verdad que garantiza para todos los ciudadanos financiamiento de medicamentos, acceso a la salud, formación de redes, etc. Porque nos hemos pegado una estructura, FONASA tiene 40 años de antigüedad, que ya no nos sirve y por eso creo que el desafío más grande que enfrentamos es ser capaces de presentar esta ley, lograr un acuerdo político y aprobarla a la brevedad para transformar a FONASA en el gran sistema de salud público, el gran seguro público de salud para todos los chilenos y corregir con el mayor esfuerzo que podamos todas las deficiencias que hoy día tenemos de financiamiento. En eso va a estar la priorización entonces del Ministerio de S&P. Bueno y ahora ya le quiero preguntar de lo que ya le adelantaba, que tiene que ver, por ejemplo, hoy se rechaza la acusación constitucional en esta cuestión previa, en el caso del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo lo ve, cómo reflexiona además también pensando lo ocurrido ayer, que es muy distinto el ex ministro del Interior que ha inhabilitado durante 5 años para ejercer cargos públicos? Respecto a lo primero, por supuesto, creo que la Cámara y la Comisión hicieron un trabajo muy serio en preguntarse por responsabilidades políticas del presidente de la República y estimaron la Cámara hoy día, por mayoría de los votos, que no había mérito para investigar o para inculpar al presidente y llevarlo a un juicio político. Yo creo que eso es correcto, no solo por las consecuencias que habría significado una destitución del presidente de la República, si hubiera seguido esto adelante hasta el Senado con una sanción desfavorable para él, o sea, el Senado, el Parlamento entero a puertas cerradas tendría que haber nombrado un presidente que complete el periodo, o sea, desde el punto de vista de la estabilidad política del país el riesgo era gigantesco. Pero además lo digo claramente porque converso con el presidente muy frecuentemente, participo en las reuniones la preocupación de él por este tema de que se respeten los derechos humanos ha sido constante desde el día 1 de la crisis social y en el sentido de adjudicarle una responsabilidad, escuché varios de los discursos o de las presentaciones que se hicieron hoy día, en realidad no tenía mérito. ¿No les llama la atención lo estrecha que fue la votación? No. ¿79-72? No me llama la atención, yo pensaba que iba a ser más o menos así porque muchos de los parlamentarios independientes que no escucharon, o sea, opinaron antes de que escuchar los alegatos propios de la comisión ya habían adelantado cómo iban a votar y el cuadro era bastante claro y prácticamente se repitió con exactitud que el que había dicho que iba a votar de una manera votó de esa manera y viceversa, o sea, no veo sorpresa. Sí, ahora lo que en el fondo está acá es que algunos sentían que de alguna u otra manera alguien tenía que asumir una responsabilidad política y por eso tal vez algunos sentían que había estado la negociación concentrada en lo que pasó ayer con el ex ministro del Interior respecto a las denuncias de evaluación a los derechos humanos. Yo creo que son dos temas completamente diferentes y evidentemente la situación de responsabilidad política o de juicio sobre responsabilidad política para el ministro del Interior es mucho más exigente y gravosa que para el presidente de la República como lo hicieron ahí. Independiente de ello, yo creo que esto fue un juicio eminentemente de carácter político, de denuncias, de fijar posiciones sin que realmente se haya analizado el mérito del fondo del asunto sino que el voto estaba condicionado y prejuiciado por la posición política que cada bancada había mandado o mandatado a sus partidarios, a sus miembros que votaran ayer en la acusación contra el ministro Chato y que ya había asumido una responsabilidad política de hecho de rigor cuando presentó su renuncia. En ese sentido, un apoyo de amistad a Andrés lo ha pasado muy mal pero desde el punto de vista de la independencia de un poder político sobre otro uno tiene que respetar lo que han señalado y votado en un proceso que a mí me parece que fue correcto, correctamente llevado y sancionó, terminó con la sanción ayer al ministro o exministro don Andrés Chadwick. Perfecto. Ministro, le agradecemos su tiempo para abordar todos estos temas. Que estén muy bien. Gracias a usted.